Por viejitas que hay amor con Gabilán, cuantas ciudades en el plan, cuantas cabezas en el cielo, cuantas cabezas en vuelo, pero cuantos Gabilán, los pilotes a volar, el suminio Gabilán, la paloma de tan cuantos puede destruir. Ahora sí vamos a cantarle, dale, 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 lo quítate igual, que me haces tan fácil, dale, 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 dale. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!